Haz la flauta con el lenguaje. Vos siempre nos enseñás términos nuevos. ¿Tenés algo nuevo? Pero, quiero subrayarlo, por si me lo he olvidado, que los cambios y modificaciones en la lengua son también noticias equivalentes a cualquier otra. A una manifestación, al desborde de un río, a las modificaciones en los mercados, etc. Estos son noticias, no es por pegarme a las novedades. No, de ninguna manera no me interesa ese tipo de cuestiones. Pero, mira, acá está, esta es la cumbia. Sí. Sí. Ah, que dice cajeteala. Sí, claro. Aquí estamos a Pablo Lescano, el creador de Damas Gratis, y Kiru, y Viru Cambiaru, esa chica líder de un grupo peruano de gran éxito y a raíz de una de sus canciones, un hit enorme, Damas Gratis empezó en el 2000. Sí. Lleva mucho tiempo, es un clásico. Y además el refinamiento perceptivo, llamarlo Damas Gratis, ya te define una situación social y demás. Viene de mediados del siglo pasado y de los grandes bailes de orquestas de tango. Ah, mirá. Porque era necesario tener, ya se sabe que para bailar el tango hacen falta dos. Y ahí las damas entraban gratis, las mujeres entraban gratis, las orquestas tocaban y muy poquito los cantores sobre el final. Sí, sí. Y entraban gratis. Y hoy a lo mejor la sensibilidad ideológica del feminismo le puede parecer incómodo. ¿Y qué es esto de cajetear la peola a gato? Bueno, esto proviene, es distinto del scotum mana que vimos hace pocas horas, que esto proviene del universo trap, adolescente, diferentes. Es del ámbito villero y villero de la cumbia villera. Efectivamente, una de cuyas cumbres es el talentoso Pablo Viscano, que toca ese instrumento, ese teclado colgado del cuello, compone, canta. Se sabe bien. Y consigue un poco la mezcla de interclasista. Ya lo he ido a ver varias veces. Mucha gente va a ver la cumbia. Sí, sí, sí. ¿Por qué no? Y bueno, al empezar, sobre todo, te vas a olvidar o no me vas a olvidar, un éxito enorme, siempre exhorta. Si el ánimo es eufórico, es A-T-R, A-T-R-P, 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 Cumbio. Es decir, una incitación a pasarlo bien, a sentir euforia, un movimiento catártico, con hombres, mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Y, si no, y al principio, sobre todo, de esta canción, Pablo Viscano, y damas gratis, dice, cajetea la piola, gato, a veces perro. No es político, es para las personas. Y esto guarda y alambra una especie de secreto, es otro tipo de código, porque cajetea la... Tampoco es obsceno. ¿Qué significa, pero...? Y significa algo de código interrelacionado. Y se va dirigido, y él mismo dice que es difícil explicarlo, porque no es del todo inefable, para las parejas o las personas o las relaciones amorosas en crisis, que se alejan uno de otro. Y que estás triste, y que estás bajoneado. Entonces, bueno, arriba, o arriba no, cajetea la piola, gato, y empieza la canción. Pero no es por la euforia de A-T-R. Es como para secretamente echar una mano, bancátela, que ya van a pasar los dolores. Ahora lo entendí, ahora lo entendí.